Yo soy Gira, 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 yo soy Gira Porque hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas Nada va a poder conmigo Si cada mañana arañas minutos al tiempo y los días sin planes acaban saliendo mejor Hoy voy a probar mi experimento, no pienso dejar que nada me limite porque hoy mando yo, yo, yo Soy mi propio dueño, ¿quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona, por eso conseguí vivir de algo que me apasiona Hoy no, hoy nadie me quitará las ganas, las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada Y no tengo prisa en que mi alma aterrice, no voy a arrepentirme de lo que un día no hice Jamás, aunque lo intente el mundo te haré frente, al final del día queda mi familia, mi novia y mi gente Y eso es suficiente para mí, es así, porque yo sin ellos no podría ser feliz Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedaran detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedaran detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada, no hablo de lo material, va más allá de las miradas Hay mucha gente buena y fuera, mucho sin rumbo fijo, yo solo me fijo cuando veo un alma sincera Yo soy un cualquiera como tú, hoy sigo este rumbo por carretera y me acompaña el alma de bubu No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela, mis padres me enseñaron de la vida y no la escuela Me siento una persona nueva, buena y sana, solo me rodeo de gente con calidad humana Todo por el hoy, por un mañana independiente, soy cercano y transparente cada día de la semana Todos somos iguales, no dejo que nadie mande, sé que estoy hecho para algo grande No me importa una mierda lo que piensen de mí, me sobra experiencia por todo lo que viví, es así Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomársela mal, hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real Gracias por ver el video.